Por quinto año consecutivo, la Fundación Corresponsables ha fallado sus premios homónimos. En la categoría de grandes empresas, las iniciativas premiadas son Yo Quiero Ser, de ArcelorMittal México, Espacio Inclusivo, de BASF Chile, y Cuido Mi Destino, de LAMPERU. Para nosotros es un gran orgullo, es motivo de mucha alegría que una organización como Corresponsables, reconozca un proyecto que para nosotros es muy importante, sobre todo porque ha cambiado la vida de más de 3.000 niños y jóvenes en México. Bueno, sin duda que es algo muy importante, es un incentivo para seguir trabajando en estas iniciativas, y sobre todo dando respuestas a las necesidades que tanto tiene la sociedad. Bueno, es un gran desafío, primero que nada. Realmente nos pone una meta bastante alta, ya que un reconocimiento como este, justamente en el año en que el Cuido Mi Destino está cumpliendo cinco años. Entonces es una instancia que nos hace realmente pensar que estamos en el camino correcto y que venimos haciéndolo bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!